Todo este tema de los bloqueos de las carreteras, que es y siempre ha sido un delito, no solamente trae un problema para la gente que en el momento está detenida en la carretera. Por supuesto es lo más importante el cuerpo, vida, salud de la gente, especialmente los niños, madres gestantes, ancianos que se movilizan para tener atenciones médicas. Eso es lo más dramático. No tienen dónde dormir, no tienen dónde limpiarse. Es una desgracia, es una cuestión muy, muy, muy molestosa y que muchas veces pone en peligro su vida, como les comento. El problema es que también al bloquear la carretera cortas el flujo, ¿no es cierto?, de comercio, de mercaderías de toda índole, entre ellas, por supuesto, alimentos. Entonces se genera desabastecimiento no solamente en Lima, sino en diversos lugares del Perú, porque el comercio va de ida y vuelta. Entonces, como es obvio, al haber menos distribución de alimentos, terminan habiendo determinadas escaseces y, por ende, la ley de oferta del mercado dice que suben los precios.